Un trámite administrativo para cumplimentar la posesión que ya viene realizando el Estado Municipal desde hace más de 20 años sobre el inmueble descripto entre las calles Italias e Intendente Aonso. Cabe aclarar que se cumplimentan todos los pasos, de hecho el dueño hace desde 1993 que no abona las tasas municipales y desde el año 95 es la posesión pacífica, es decir que estamos cerca de los 30 años. Recién en labor parlamentaria el concejal Altieri sugiere y es tomado que si vienen en los considerandos si se plantea que en el año 2008 los vecinos han presentado una nota para la realización de una plaza o plazoleta, luego en el articulado de la ordenanza no aclara, no especifica que va a ser utilizado con ese fin. Sí, entonces eso va a ser la modificación que vamos a incorporar en la ordenanza y comentarles que luego de haber firmado el convenio con Bio Córdoba, que es un organismo de la Ciudad de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, vamos a realizar allí una plaza con juegos e infraestructura producto de la economía circular. Entonces eso ya está avanzado de ese proyecto que sería el paso a seguir como para cumplimentar a este primer paso que es una cuestión administrativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!